Música ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Música Ya lo sé que te sorprendí Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar Esperabas me encontrar Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo están sus amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella De la que soy triunfador Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella